El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, dijo el miércoles 29 de marzo ante el Consejo Permanente de la OEA que Nicaragua está en desacato permanente de las resoluciones del tribunal. Agregó que la dictadura de Daniel Ortega persiste en un desacato permanente, pues no ha cumplido ninguna de las ocho resoluciones que la Corte emitió en los últimos dos años. Nicaragua no participa en la OEA desde que anunció su renuncia y retiro del organismo el 18 de noviembre de 2021. La separación será oficial cuando se cumplan dos años desde la notificación. En abril de 2022, Nicaragua clausuró y se robó la oficina de la OEA en Managua y expulsó a sus representantes. Además, la OEA aprobó el 12 de noviembre de 2021 una resolución que tachó de ilegítimos los comicios de Nicaragua con 25 votos de los países miembros. Hasta 2023, la OEA ha aprobado alrededor de ocho resoluciones condenando a la dictadura sandinista, entre estas una por la persecución desatada contra la Iglesia Católica. El 12 de agosto, la condena por la persecución contra la Iglesia Católica alcanzó el voto de 27 Estados miembros y es considerada como la resolución que más aprobación ha conseguido desde el estallido de la crisis sociopolítica. Sin embargo, pese a que se cuentan con más de los 18 votos necesarios para declarar ilegítimo al régimen, esto no ha ocurrido en el seno del Consejo Permanente. Pero, ¿a qué se debe que el Consejo Permanente no ha declarado ilegítimo al régimen nicaragüense y que ahora actúa con menos beligerancia? Creemos que todos los esfuerzos que se hagan en favor de la democracia siempre van a ser importantes, siempre van a sumar, pero la nueva OEA se caracteriza por un cambio significativo en cuanto a los actores. Estamos hablando que es una nueva OEA controlada por la izquierda latinoamericana y sus posicionamientos son muy diferentes o han ido cambiando desde que yo estaba hasta ahora, ¿no? Solo por decir algo, en la sesión reciente que hubo sobre el tema de Nicaragua ya no quisieron abordar el tema en una sesión extraordinaria, especial sobre Nicaragua, sino que solamente lo pusieron como un tema de agenda en una sesión ordinaria. Entonces, eso ya marca una pauta. Lo otro que observamos también es los grandes países, las tres potencias latinoamericanas, por llamarlo de algún modo, México, Argentina y Brasil, ni siquiera se les escuchó con una voz de condena hacia Nicaragua. Entonces, eso ya te marca una pauta de cómo están los ánimos. Entonces, fueron muy pocos los países que se pronunciaron firme y contundentemente sobre la situación de Nicaragua esta semana. Eso me llamó la atención a mí de estos cambios en Latinoamérica. Ahora, hay muchos países que están en contra de Ortega y que pueden estar en contra, pero el tema de decir o pronunciarse categóricamente y considerarlo ilegítimo, no siento que haya apetito para eso, sobre todo porque, como te dije, la escala de valores de los nuevos representantes de la OEA está en línea con la nueva configuración de presidentes de Latinoamérica, en la que la ideología está primero y los principios están después, mucho, mucho después, salvo pequeñas excepciones como el presidente de Chile, que ha tenido un rol extraordinario sobre el tema de Nicaragua. El sistema internacional no está hecho o las organizaciones internacionales no están hechas para un contexto tan duro y tan, digamos, por así decirlo, tan oprobioso como el de Nicaragua. El gobierno de Nicaragua, la dictadora de Ortega, ha desobedecido todos y cada uno de los tratados que se han firmado históricamente en materia de derechos humanos, principalmente. No obedece a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son organismos que hacen recomendaciones a los estados y los estados normalmente acatan estos. Como no hay organismos punitivos, o digamos que castigan a estos estados que desobedecen, probablemente de ahí es donde el gobierno de Ortega, el gobierno de Ortega, se agarra para no vencer. Ahora, ¿por qué no ha sido más beligerante? Porque mientras la OEA no tenga un mecanismo punitivo para estados desobedientes y que además piore a los derechos humanos, probablemente no va a haber un acato de Ortega, digamos. Pese a la resistencia de la OEA por declarar ilegítima a la dictadura sandinista, las organizaciones de oposición, bajo el nombre de vocería en unidad, han entregado una carta al Consejo Permanente de la entidad para solicitar la deslegitimización del régimen. Recientemente, esta semana, una delegación de la vocería se personó en la OEA a modo de plantón donde se leyó una carta pidiendo la deslegitimación, pero que de previo fue enviado por correo electrónico a todos los embajadores, además de entregarla en oficina de recepción de documentos de la OEA. Aquí cabe mencionar que esta es la primera vez que una organización de oposición pide la deslegitimación formalmente. Recibimos muchísimos apoyos de los embajadores, ya que el plantón se hizo un día antes del pasado Consejo Permanente, pero también se hizo presencia el día de la reunión y todos los embajadores se acercaban a la delegación que teníamos ahí y la verdad es que quedamos muy contentos de haber logrado con nuestro cometido. En cuanto a esto, tenemos derecho a pedirle. El antecedente es el 10 de enero del 2019, cuando fue declarado ilegítimo el régimen de Maduro y fue aprobado por 19 votos, aplicando, estimamos que fue el artículo 19, porque la referida resolución no dice que artículo fue aplicado, pero la aplicación de la deslegitimación, si fue con el artículo 19, que es uno de los tres artículos correctivos que tiene la OEA en su carta, como es el artículo 21, 20 y 19, este artículo requiere de 18 votos para su aprobación. Luis Barreto asegura que uno de los motivos que a su parecer han ralentizado la declaración de ilegitimidad del régimen es que la oposición continúa pareciendo fragmentada. Pretenden que todos los grupos se unan bajo una única estructura de dirección, lo cual ya se ha venido intentando por casi cinco años y no se ha logrado debido a la diversidad de ideología, propuestas diversas, como de intereses de algunos en intentar conquistar espacios políticos, cuando este momento lo que se trata es de representar al pueblo con una oposición efectiva y no intentar mandar, ya que eso será cuando se celebren elecciones con condiciones donde su majestad el pueblo votará por la propuesta de nación que más le interese. Para Café con Voz, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.